¡Arriba! Igual podemos desviarlo. Voy a salvarlo y luego le daré un puñetazo. Vale, primero vamos a preocuparnos de salvarlo. ¿Pero en qué está pensando? Es decir, tras todo lo que hemos, ¿esto no era suficiente? Vamos a buscarlo. Así podremos pasar sobre ese muro. ¡Venga! Ya te tenemos. ¡Prepárate! ¡Espera! ¡Lo tengo! Muy bien. Perfecto, ¿veis? ¡Esto no aguantará! ¡Nate, ve! No, lo tengo. ¡Venga! ¡Valeches! ¡Vamos! Ahora, como cojones, vamos a subir ahí arriba. No tenemos tiempo. Nate, no. No lo harás solo. Mira, volveré pronto, ¿vale? Mira, no va a irse sin pelear. Pues pelearé con él. Pase lo que pase, voy a traerle de vuelta. Acerca el avión a la montaña tanto como puedas. Haremos una huida rápida. ¿Las hay de otra clase? No es justo. ¿Eh? Los platos, te toca fregarlos. Así que ni se te ocurra, Palmar. Te quiero. Y yo a ti, Vaquero. ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué es eso? ¡Huellas! ¡Sam! ¡La madre que...! Seguro que ya está muy lejos Ahora solo tengo que ir a la montaña, salvar a Sam, salir de aquí a toda leche Y mañana echarme unas risas al recordarlo Allá vamos Otra vez el rastro Las huellas terminan aquí Anda ya, ¿por dónde ha ido? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Más huellas? Bueno, no te has matado de una caída. Bien. Así puedo encargarme yo. ¡Suscríbete! Madre mía. ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Anda, el nieto de Burnes! Casi, pero no, colega. Cuando casi lo tenías. Una lástima. Más huellas. Vale, adentro. ¡Esam! Vale, adentro. ¡Esam! 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 Bueno, ya estamos aquí. ¡Sam! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Den! ¡Hoo! ¡Dios! Lo juro, Samsirre y Finadin no te matan. Puede que lo haga yo. ¡Dios! ¡Venga! ¡Dios! ¡Esto es mucho más duro de lo que parece! ¡Dios! ¡Puedo con ello! ¡Mierda! ¡Puedo con ello! ¡Ay, mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¡Ah! 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 ¡Puedo con ello! ¡Ay, mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¡Lo conseguí! No sé ni cómo, pero lo he hecho. ¡Dios mío, es el barco de Imery! ¡De acuerdo! ¡Dios mío! ¡Puedo con! ¡Es el barco de Imery! ¡Es el barco de Imery! ¡Es el barco de Imery! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! ¡Venga! ¡Tendré que bajar por aquí! ¡Oh, Dios! ¡Venga! 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 ¿En serio has hecho todo esto, Sam? Lo dudo. Seguro que ha encontrado el camino seco. Y menos doloroso. ¡Oh, Dios! ¡Gracias! 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 ¿Hemos terminado? Esto es lo último, señora. Bien. Si nos damos prisa, alcanzaremos a los demás. Sam acaba de robarnos el puto barco. Va hacia el barco de Avery. Vamos. Dejadlo. Hemos acabado. Casi todos mis hombres están muertos. Y los que no se han largado. Es que no lo ves. Tenemos el final ahí delante. Tu pirata loco puso trampas en toda la cueva. No voy a pisar su barco. Nadine, si te largas ahora, la pérdida de tus hombres, todo lo que hemos hecho, será para nada. Tenemos millones en oro justo aquí. Y nuestras vidas, eso ya es algo. No me extraña que los tuyos te hayan abandonado. ¿Cómo dices? Estamos a punto de hacer historia. Y te quieres largar con el premio de consolación. Una fracción de lo que Sam conseguirá en ese barco. Si consigue salir con vida del barco, puede quedárselo. Se lo habrá ganado, joder. Al contrario que tú. Oye, mira. Podemos pasarnos el día aquí insultándonos. O podemos acabar lo que... ¡Claro que vamos a acabar! Lo siento, señora. Ya. Lo malo de los mercenarios, Nadine, es que su lealtad no se gana, se compra. Ahora vamos. O acabamos esto juntos. O se acaba todo aquí. Vayamos a hacer historia. Bueno, chica. Hagámoslo. Hagámoslo. Veamos qué nos reservas, Capitán Aymery. Weisen hermosos. Ya, has que recuperar? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Oh! Fíjate. Ahí está tu tesoro. La leche. ¿Vale a la pena? ¡Vamos! ¡Sam! ¡Sam! ¡Eh, Nate! ¿Dónde está Sam? Ah, lo tengo aquí. ¿Sam? Tranquilo. Está vivo. El muy imbécil casi consigue que nos maten. Voy a sacarlo de aquí. No. De eso nada. Puedes quedarte el tesoro. Solo deja que me lleve a mi hermano. ¿Después de todo lo que ha hecho? Qué noble eres. Pero no. Si nos quedamos más, acabaremos muertos. ¡Es lo que quieres! No he dicho eso. ¿Tú qué crees, Nadine? Me alegro de verte aún en pie. Haz el favor de quitarle el arma a Nate. ¡Dámela! ¿Crees que puedes confiar en él? No es asunto tuyo. Vaya, ¿qué intentas provocar? Nate. Nadine y yo somos socios. Y yo no jodo a mis socios. Aparta. Pero tú y tu hermano. Nos aprovechasteis de mi generosidad desde el principio. Intentasteis jugármela y ya es hora de que aprendáis. ¿Qué estás haciendo? Dame tu arma. Nadine. No te la pediré otra vez. Estás siendo... muy estúpida ahora. Mira ahí. Nadine, deja de hacerle un perro. ¡Dios! He dicho que mires. Vale, un par de esqueletos. ¿Y qué? No sé tanto de historia como vosotros. Pero está claro quiénes son. Venga, ilumínanos. Son Eiberitio. Se mataron entre ellos. Mira qué bien. ¿Y qué? Todos los que se obsesionan con este tesoro se llevan lo que se merecen. ¿Vas a dejarnos aquí a nuestra suerte? Yo me largo. Me da igual si vosotros palmáis. Nadine. Espera. Hasta la vista. ¡Nadine! ¡Nadine! ¡Abre la puerta ahora mismo! Raid, se ha alargado. Échame una mano y saldremos de aquí. No. No, ni de coña. Ayúdame con Sammy. Te ayudaré a abrir la puerta. No voy a poder disfrutar ni una de estas monedas. Sabiendo que tú y el inútil de tu hermano aún seguir respirando. Vale, pero cálmate. Puedes practicar esgrima cuando salgamos. Nate, cállate. En serio, Raid, esto es una demencia hasta para ti. ¿Quieres oír demencias? Nathan Drake persiguió a un loco y a todo su ejército hasta Shambhala. ¡Por Dios! Nathan Drake halló una ciudad perdida en medio del desierto de Rubalhalla. ¡Joder! Podemos salir de aquí juntos. Nathan Drake descubrió el mítico El Dorado. ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Para ya! ¡Rave! Nathan Drake... ¡Es una leyenda! Disparé al hombre que me dijo eso, ¿sabes? Venga, Raid. Entiendo que me aborrezcas un poco. Pero... Mira, Raid. Tu grandeza no es nada. No eres nada. Y ya te advertí... que te apartaras de mi camino. Lo he sacrificado todo para encontrar a Ivory. Y no voy a dejar que un par de ladrones, un estafador senil y una periodista acabada me lo arrebaten. ¡Basta! Te preocupa. Tanto esa banda de perdedores que... me aseguraré de que corran tu misma suerte. En guardia imbécil. Ese es el espíritu. ¿Sabes usar la espada? Sí. Hay que clavar el extremo a mi lado, ¿no? Vale. Sería divertido. ¡Vamos, Raid! ¡Vamos! ¡Vamos, Raid! ¡Vamos, Raid! ¡Vamos, Raid! ¡Vamos, Raid! ¡Deja de retrasadlo innevitable! ¡Me estoy alucinando! ¡Ambre! ¡Tienes un cortecito, Nate! Parece que vamos avanzando ¿Qué narices te pasa? Un poco decepcionante, ¿eh? Vamos, deja de retrasar lo inevitable Estoy cansando Parece que vamos avanzando ¿Qué narices te pasa? ¿Qué puede? Que duela un poco Déjame Venga, leyenda Vamos, ley Vamos Venga, leyenda Este es el Nathan Drake De que todos hablan Muy bien, muy bien Hemos actud Me llevo a mi hermano y nos largamos Si quieres quedarte y arder con el barco, hazlo ¿Sabes qué, Nate? Bajo esa fachada bravucona Solo eres un crío triste Con delirios De grandeza Que no tiene ni puta idea de esgrima Adiós, Nathan Drake No sabes cuánto es mentirte, ¿verdad? Eso fue No me lo pongas fácil Me han dado las cosas En una puta bandeja de plata Todo Menos Esto Me lo he ganado Todo ¿Quieres ser el tesoro, Rafe? Estoy yo Venga, salgamos de aquí ¡Lo intento! ¡Peso demasiado! Prueba otra vez ¡Imposible! ¡Otra vez! ¡Imposible! ¡Venga! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Lo único que quería Era encontrar el tesoro contigo Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, hermanito ¿Vale? Está bien No Tiene que haber otra cosa Nathan Tienes que irte No, no, seguro que puedo ¡Seguro que puedo! Vamos, Nathan Necesito saber que estás a salvo No, no Nathan, esto va a volar por los aires Eso es Eso es ¡Eso es! ¡Qué diablo sabes! Confía en mí Agacha la cabeza Hazlo Vamos ¡Venga! 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 Estás como un cencerro Cabrón ¡No hay alguien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Esa es nuestra salida, Nathan! ¡Vamos! ¡No pares! Estoy contigo ¡Vamos! ¡Esa es nuestra salida, Nathan! ¡Vamos! ¡Esa es nuestra salida! ¡Vamos! ¡Clique! ¡Sam! ¡No pares! ¡No pares! ¡Venga! ¡Joder! ¡Nate! ¡Nate! ¡Hey! Ven, detengo. ¿Estás bien? Sí. Oye, Sully, los tengo. ¿Dónde estáis? Justo aquí. ¿Lo tenéis todo? Sí. ¿Lo tenéis todo? Sí, creo que sí. Puedes vender todo lo que haya dejado atrás. ¿Y no queréis que os lleve a casa? Después de estos días, creo que prefiero un avión con azafatas y asientos reclinables. Además, ella y yo tenemos mucho que hablar. Claro que sí. Y nada de llamadas de madrugada sobre una última vez, ¿eh? Prometido. Gracias, Sully. Cuídate, chico. Seguiremos en contacto. Cuando pases por la ciudad, invito a cerveza. Te tomo la palabra. Y entonces el conejo se escapó y dejó muchos regalitos en la cama del director. Oye, oye, oye. ¿Qué le estás contando? ¿Cuándo te dio por ser mago? Te odio. ¿Su nombre artístico? Díselo. El gran Nate. No es gracioso. Tenías el dedo. En su defensa diré que eras bastante bueno. No. Bueno, Sam. Ha sido... toda una experiencia conocerte. ¿Sólo la mano? Bueno... Un abrazo de verdad, cuñada. Cuida de este melón por mí. Claro. Iré enseguida. Sí. Me gusta. La pobre está colada por ti. ¿Verdad que sí? Oye, la oferta sigue. Te lo agradezco, pero estoy bien. Lo sé, pero si crees que estorbas. No es así, lo hemos hablado. No es eso. Vale, sí, un poco, pero... Es que pensaba que cuando encontrara el tesoro de Ivory estaría... Satisfecho. Pero en vez de eso... Me siento como si tuviera un... Vacío. Ya, bueno. Ya, no importa lo emocionante que sea la próxima aventura. Al final... Siempre te queda esa sensación. A veces tienes que... Decidir qué quieres quedarte y... Qué quieres dejar ir. Aún... No estoy en ese punto. Además, me llevas algunas ciudades perdidas de ventaja. Y eso hay que aprovecharlo. Me he dejado un bar por ahí. Bueno, gracias. Es... Hora de irse. Sí. Ah... Sam... Hemos llegado lejos. Claro, hermanito. Ven aquí. Escucha, no hagas nada que yo no haría, ¿vale? Lárgate ya. Venga. ¿Tienes fuego? Sí. Así que... Víctor... ¿Qué harás ahora? ¿Qué harás ahora? Bueno, antes de que me arrastraran a esto... Tenía una especie de... Negocio entre manos. ¿Una especie? ¿Peligroso? Pues... Con esta gente, sí. Diría que sí. Pues conozco a cierta persona que acaba de salir de la cárcel que sería perfecta para eso. Eh... No sé. ¿Es de fiar? Más o menos. ¿Habla portugués? ¿Cuándo su marido voltar a casa? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo volverá su marido a casa? Me vale. Venga. ¿Me traes un pulito? No te pases. No te pases. Ah... Eh, buenos días. Y tanto que sí. Y tanto. Vale, dime. ¿Qué pasa? ¿Pillaste un contrato importante? Oh, mejor aún. Estoy a punto de vender Jameson Marine. ¿En serio? Sí. Vaya, eso es... Supongo que tengo que felicitarte, ¿eh? Aún no, pero... Seguro que lo lograré. Ha sido duro. Pero al final hemos llegado a... Un acuerdo que nos beneficie a ambos. Eso es genial. Sí. ¿Y te quedarás al frente? No, 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 no. Quiero descansar. Pasar tiempo con la familia. Ir a pescar siempre que pueda. Me alegro por ti. ¿Y quién es el bobo que va a comprarte... El negocio? Pues tú. ¿Qué? Venga, en serio. Lo digo en serio. Espera, Jameson. Espera, espera, tío. Hola. Buenos días. ¿Qué haces aquí? Quería echar... otro vistazo. Le he dado las llaves a tu marido. Perfecto. ¿Va en serio? Nate, has de saber... que estás haciendo una inversión muy buena. Esto es lo mejor. Llámame luego. Pues claro. Hola. Hola. ¿Vas a comprar Jameson Marine? Vamos a comprar Jameson Marine. Ah. Bien. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, dicen que hay un trabajo de rescate en la costa de Malasia. Y he pensado que nos venía como anillo al dedo. No, no. Cielo, a ver. Acabamos de volver de Libertalia. Ya. ¿Aceptar un trabajo ilegal? Ya sabes cómo acaba esto. ¿Quién ha dicho que sea ilegal? Mira. Ha llegado esta mañana. ¿Es de verdad? Sí. Uno de mis antiguos contactos ha hecho magia en la oficina de permisos de Malasia. Una pasada. Ni siquiera sobornó a nadie. Mejor porque no sé ni cómo vamos a pagar todo esto. Toma. Pon la mano. ¿Qué? Pon la mano. Venga. Ya. La leche. ¿De dónde lo has sacado? Del bolsillo de mi chaqueta. Con un montón más. ¿Un montón? Sam. Menudo bribón. Sí. Claro que se nos va a ir casi todo en financiar este viaje. Además del nuevo equipo de grabación. ¿De grabación? Sí. Ya que vamos a sacar toda la carga, podríamos contratar a una tripulación, lo grabamos todo y resucitamos mi programa. ¿Y qué ha pasado con vivir una vida normal? Creo que en nuestro intento de llevar una vida normal, patinamos un poco. Mira. Cuando estaba en aquella isla, echaba de menos la aventura. Y a nosotros. Y ahora podemos hacer lo que amamos. Pero desde ahora será todo estrictamente legal, ¿vale? Y en vez de disparos, lo grabaré todo. Con mi carísima cámara. Canai. Lo tienes todo bien pensado, ¿verdad? Muy bien. Más o menos. Pero si no quieres, dímelo y lo cancelaré todo. ¿Qué? No, 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 no. No quiero ser quien le fastidie la jubilación al pobre Jameson. Sería cruel. Muy bien. No va a ser fácil. Lo bueno nunca lo es. En fin. ¿Qué me dices, Nathan Drake? Claro, ¿por qué no? Mientras no tenga que hacer nada de papeleo. Yo no puedo hacerlo. Estaré ocupada con la cámara. Y yo estaré ocupado con las inmersiones. Bien. Vale, nos turnaremos. Sí. O podríamos jugárnoslo. ¿En serio? He estado practicando cada vez. Se me da mejor. No. Mi coordinación con los videojuegos ha mejorado. ¿De verdad? No puedo volver a machacarte. ¿Te da miedo perder? No me asusta jugar contra ti. ¿Cuánto te asusta jugar contra mí? Un tres. Ya, estarás más cerca del once. Porque voy a por ti. ¿Ah, sí? No, señor. Bien. Vale. Acepto. Bien. 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 Inter不同 de laarrass Ad." Great. Bien. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me deja la escuela. ¿Es tan bueno? Debería limpiar esto. Va, más tarde. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Hay alguien? ¡Yujú! ¡Cómo mola! Tengo que pedirle a mamá que me la vuelva a prestar. A ver lo que tienes. Mamá tiene un gusto musical raro. Este hasta me gusta. Creo que nos han abandonado. Muy bien. Pero solo esto. Vale. Pero es el último por hoy. ¿Vale? Vamos. Genial. Sam y Sully vienen de visita. ¡Gracias! Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! Ya solo nos falta el resto de la tripulación. ¡Suscríbete al canal! 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 no está lista. ¿Lista para qué? ¿Qué es esa mierda? Esa boca. Sí, esa boca. Lo siento. Pero es que tenéis literalmente esqueletos en el armario. O al menos una especie de calavera de plata. Creo que no estoy preparado. ¿En serio? Nate, es hora de contárselo. Eso, ya es hora. Espera, ¿qué es lo que me tenéis que contar? Es una cría. Es mayor que Sam y tú cuando os metisteis en esto. Eso es diferente y lo sabes. A ver, si os metisteis en líos chungos, no pasa nada. Pero ya soy lo bastante mayor para saberlo, ¿vale? ¿Bastante mayor? ¿Cuántos años tienes? Qué gracioso. ¿Mamá? Muy bien. Bueno, a ver... Para mí todo empezó cuando este hombre tón me llamó diciéndome que tenía un hallazgo histórico. Tenía pinta de ser un timador. Sí, un timador guapo. No, ni siquiera nos habíamos visto. Pero ya lo sabía. Lo sabía. Así que me sueltas y me financias el viaje. Te conseguiré el ataúd de ser Francis Drake. Y que conste que cumplí mi parte. Sí, y también os conseguiste unos piratas indonesios. No, venga ya. Aquello no fue culpa mía. A ver, chicos, parad. Me estáis diciendo que os atacaron piratas después de encontrar el ataúd de ser Francis Drake. ¿Es eso? Sí, eso. Eso es. Y una mierda. Esa boca. Porras. Mejor. Muy bien. Podéis seguir. ¿Sabes qué? El sol está alto. El barco está listo y el viento acompaña. ¿Quieres conocer la historia? Hagámonos a la mar. Vamos. Espera, ¿qué pinta tenía Francis Drake? ¿Era asqueroso? En realidad no estaba allí. Sí, solo su diario con un mapa de El Dorado. La ciudad de Oro. Bueno, esa es la leyenda. Al final solo era una estatua. Una estatua maldita. Ni hablar. ¿En serio? Sí, en serio. Pero ya llegaremos a eso. El mapa nos condujo a las profundidades de los cielos. que el órden de San Juan. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!